que tal amigos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo sobre oraciones en el capítulo de hoy santa niña blanca niña blanca te pido que me concedas que pueda invocar tu poderoso nombre ruego siempre la protección de los vivos y la salvación de los moribundos bendita niña blanca rezo para que tu nombre esté siempre en mis labios mi madre por favor te ruego que no te demores bendita niña blanca que me rescates cuando te llame en mi tentación y en mis necesidades nunca dejaré de llamarte para siempre estar repitiendo tu nombre sagrado mi reina con tu presencia conmigo me siento a salvo de todo daño protégeme de lo invisible protégeme de lo visible niña blanca tu coraje y confianza llena mi alma cuando siento tu santa presencia agradezco al señor por haberte dado tantos dones poder y fuerza sobre los vivos y los muertos bendita niña blanca deja que mi amor te pida que me salves para que intercedas ante el trono del dios todopoderoso niña blanca ruega por mí y concédeme el favor que te pido desde el fondo de mi corazón diga su petición amén bueno amigos espero les haya gustado este vídeo sobre esta oración dale me gusta y suscríbete para más contenido les deseo un excelente día hasta luego un excelente día y suscríbete y suscríbete para más